Vamos a estar enalteciendo a nuestros educadores, además porque se lo han ganado. Un segundo bloque, así mismo, a disposición de la patria, igual que los jóvenes. Un segundo bloque que nos van a estar acompañando, como pueden apreciar. Tenemos 20 perfiles de nuestro comandante en jefe, que cuando se iniciaba, se decía sobre todo que es una motivación especial, pero más que una motivación es un compromiso, porque por primera vez no nos está acompañando físicamente, pero está en todo lo que estamos, en este propio Lázaro Peña y fuera de este propio Teatro Lázaro Peña, y nos estará acompañando la vida entera. Así será.